Me destruye objetos desde un vehículo. ¿Si los otros objetos? No sé, es el diario. Yo lo doy ahora y ya ves que yo los hago Y los hitos Un autobuser me queda Un festival de invierno Bueno Bueno, me cago en la barra y gente ahí Esto está acá a ver Estos son unos silos de misiles Si te habías dado cuenta, eh No Tengo dos tomas pequeñas Y yo tengo salpicón Voy a ver que hay aquí A ver si le puedo contratar a este Tío malo Vamos para allá ahora Aquí no está insedable Si, pues aquí tengo otro, eh Al lado ¿Dónde estás? Aquí Si, pero no te muevas Si, pero no te muevas Si no, no vas a encontrar No vas a encontrar Me cago en el... Ya he dejado, maldado Espera, que he visto por aquí Que viene otro Ya Por cabrón He visto por aquí Espera, no te... Nada más que he visto por aquí vendas Tengo sumas pequeñas, para ti Si, espera, espera Mira, aquí están las vendas Espera, que te las cojo ¿Dónde vas a estar los sumos? Ahí abajo Ahí abajo Toma Toma Coge las vendas Mira mal que he contado a estos chachis Vivo, vivo Si no, no lo contamos Si, pues eran bots esos, eh De los chachis Pues mira mal que eran bots Espera, toma ¿Te doy un salpicón o... ¿O te tomas por ahí otra cosa? Mira, nada más salpicón Que más vale salpicón a mano que... ¡No! 43 tiros tengo Visto algo mejor pero tampoco No lo va a hacer así Eh, aquí son mitos pequeños Voy a llevarle Ay, qué joder es, eh. A ver si hay aquí alguna cosa para coger. Mira, plumito grande. Poner de perla. ¡Algo pichas uno de... Parión! ¿Dónde está el cojo este? Aquí hay uno que veo aquí yo, aquí arriba. Ah, no. Ah, más arriba está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí, granadas. Lleva las granadas. Lleva las granadas, toma. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Zumbito grande, salpicones, de todo No te digo lo que hay Muere, cabrón Vamos a coger eso, el zumbito grande y todo eso Vamos a intentar Bueno, uno malo aquí Me cago en el Tiderman Aquí tienes el zumbito grande Mira, ahí hay otro zumbito Ahí salpicones, había de todo Mira, voy a coger las caracas Vamos, tenemos sus cerdas Es complicado, eh, o sea ¡Humbo! ¿Qué cerca me ha pasado ese tiro? ¿Dónde estás tú? Pues aquí, metido Porque viene una por mí, eh Por suya Voy contigo Ahora tengo 73 troles de arañazo Que no tienes todos los que quieras No voy a dejar este pijo A la araña Yo me quedo aquí dentro, eh No sé dónde estás tú Gastando telarañas Te voy de ese pueblo, eh ¿Dónde vas? Espera, a ver si puedo ir yo Calla, Rafael settled en Kommandosa Ahí se van al viewer ¿Qué? Estoy suministrada Aquí hay mercador De la pizza ...建 think ...醫วย ... niña ... niña ... niña ... niña Ya watches Bueno, que mierda hago yo Hola Hola Coño, Marta, te lo aceptamos Marta, buenísimo ¿Qué te pasa? Te he quedado dormida, denticio ¿Qué te has quedado dormida? Pero seca, seca, eh Joder, Marta Se ha quedado de la lámpara con los electros, ¿eh? Se ha quedado de la éxtasis. Se ha quedado despertado, que casi no han danchado la lámpara, que han llevado el teléfono del físico y es cuando me he despertado. 5 minutos antes de que me llegara a morir con los electros. Vamos, ¿estabas? 10 es... Joder, Marta. Pues menos mal que estabas con los electros, ¿y no? ¿Quién es esta ciega? 10 es... No da mucho mapa todavía, ¿eh? Sí. ¿Tienes francotirador? Sí. ¿Cuántos te los tienes? 15. ¿Y de fusil, qué tal andas? Porque yo no ando muy bien. 197. Pues andas más, porque yo tengo 125. Y 66 toneladas, que no se usa. ¿Y tienes un fusil o pistola? ¿Tienes un fusil o 180? Toma. Yo no tengo. ¿Tienes que quitéis lo habéis hecho? Un... 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 una persona que sepa disparar bien. Pues yo no sé. No sé. Pues para ver si conocí a alguien. ¿Dónde es alguien? No, no. A ver aquí dentro. Voy a coger esta munición. ¿Aquí vas las hierbas altas? Sí. Hasta luego es que... ... proteja mucho. Pero no te ven, joder. Te ven pero los palazados a ser igual. 9,50 años. El otro día pasaron al lado mío yo estando atrapado con esto, eh. Polillas y estas cosas no tenemos, ¿no? ¿Cuál? Polillas y estas cosas. Tengo granadas, que polillas no he cogido. Eso me da más miedo. Si no tuvieras nada. 7,4. El otro día mate a uno con granadas, eh. Ya. Bueno, se ha hecho el día. No me gusta. A ver si esta vez no nos precipitamos. Encelancia. Da falta de puntería. 6,3. Cuidado. El Chipigull. Ya he encontrado a alguien. Están disparando, eh. Al Chipigull. Yo no voy a disparar, eh. Ya saco la venta. No voy a disparar, eh. No voy a disparar. No voy a disparar, no está Antonio. ¿Hera otro todavía? Sí. Este me ha dado. Está muerto ya. Muerto, ya. Sí, 4,2. Se acabaron el fiesto, Antonio. Si, pues si no, no se han oído, aquí tienes un fusil morado, ya tengo yo uno morado. Pues ese que me ha traído de lejos, está lejos, que susto a la ballena de los pejones. De momento no lo hemos hecho mal, pero yo creo que se me ha sacado ya la puntería. ¿Se han dado? No, estoy vivo, hay que moverse. Si voy a coger aquí que he dejado aquí las granadas. No sepa donde. Escopeta automática. Bueno, que por aquí no se puede, Antonio. Que me jode la tormenta. No, está parada. Está parada, pero es que por donde quería salir yo no se podía. Oigo tiros ya. Hay que matar uno cada uno. Claro. Empezamos la guerra y tú dices yo a este y tú al otro. ¿Y el chipigubi? A los dos. Bueno. Indistintamente. ¿Quién se ha estornudado en tu casa? Me va de aquí. Me va de aquí. ¿Podemos contratar a otro chipigubi? Sí. Sí. Tienes dinero, Vallo. No, no te deja. Ah, o no, no sale. Ahora no es contratable. Cuidado, déjame entrar. No está suggestion. No está nemu. Ahí es un lugar de sacerdote. Hay aquí que descontar a araña. No está nemu. Sí, hay aquí que descontar a araña. Cierra. Aquí no estamos dentro, creo, eh. Tiro, Fer. Escopeta al canto. A ver, ¿dónde está? Pero bueno, ya estoy muerto. A ver, que es tuyo. A ver, que si les falta hay ganas. Al fondo. ¡Toma! ¡Toma, rata reputante! ¡Tira pa'lante, rata reputante! Dios mío, me he visto en el tanatorio. ¡Ay, señor! Un momento angustioso detonatorio. Bueno, pues vamos a la sala. La iba a dedicar, pero no la voy a dedicar. ¡Hala! Casi me ha dado un impacto. Qué angustia, de verdad. Lo tenía delante y no levantaba. Era malo él, casi como yo. Lo que pasa es que tenía que disparar. Esta vez sí que nos ha ayudado el chipigui, eh. Que le ha dado un poquitín. No se ha visto a la Virgen María. Sí. Sí. Sí, porque yo le he dado poco, le he dado al otro. Suscríbete y activa la campana. Muchas gracias.